Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa La Palabra de Dios usa una expresión, el día de la ira. ¿Qué es esto del día de la ira? La justicia en el día de la ira. Vamos al libro de Proverbios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La expresión al día de la ira se menciona muchas veces en la Biblia. Se refiere al día final de la historia de este mundo, al arreglo de cuentas del cual ningún ser humano podrá escapar. El universo tuvo un comienzo y la Biblia dice que tendrá un fin. Cierto día conversé con un grupo de adolescentes que usaban hojas de la Biblia para hacer cigarrillos de marihuana, esto hace mucho tiempo atrás, y el líder del grupo me dijo con soberbia, la vida es mía, hago lo que quiero con mi vida. Bueno, era verdad. Podía hacer lo que deseara con la vida, pero eso de que la vida fuera de él, es una mentira. Porque, amigos, la vida es un don de Dios, confiado por Dios al ser humano. Y junto con el don de la vida, Dios le confió también el don de la libertad. Somos libres para hacer elecciones y tomar decisiones. Pero tan ciertamente como estamos vivos hoy, tendremos que rendir cuentas de la manera como administramos la vida. Por eso en el proverbio de hoy, el sabio Salomón advierte que en el día final habrá cosas que hoy tal vez tú estás pensando de que valen mucho, pero en aquel momento no te servirán de nada. El dinero es una de ellas. Y cuando Jesús estuvo en la tierra preguntó, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Esta es la pregunta que debe determinar nuestras prioridades. El dinero es bueno y necesario. Nadie tiene que sentirse culpable por tener dinero, como resultado de un trabajo honesto, por supuesto. Pero las riquezas también son un don que puede hacer maravillas en este mundo cuando son administradas con sabiduría. Y mucha gente lo está haciendo. El problema es que cuando hacemos del dinero el gran objetivo de la vida, un fin en sí mismo, cuando por causa del dinero el ser humano atropella los principios, olvidan los valores espirituales, lo usa para pasar por encima de los demás y agrede su propia conciencia, allí es evidente que está en camino en el camino equivocado. No es feliz en esta vida y se dirige peligrosamente a un final desastroso. Cuando el Señor llame a todos para el arreglo de cuentas final, seguramente será reprobado. No tengas miedo de perder dinero por defender la justicia. Pídele a Dios sabiduría para establecer prioridades, tanto en la familia, en el trabajo y en la vida en general. No mires solo lo que puedes palpar, trata de ver más allá de las cosas materiales, porque no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, más la justicia librará de muerte. Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!